Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Mi nombre es Jenny y estás aquí para aprender a hacer muchos lindos amegurubes. En esta ocasión vamos a hacer este muñequito de Pluto en esta temática ufufi que estamos haciendo. Así que les presento los materiales para que empecemos nuestro tutorial. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir estos proyectos. Entonces comenzamos con los materiales. Los materiales que vamos a usar para hacer a nuestro perrito van a ser amarillo, más o menos vamos a usar unos 20 gramos. Blanco Unas hebritas de rosado para hacerle las mejillitas Unas hebritas de verde para hacerle el collar Y este café que vamos a usar unos 5 o 3 gramos para hacerle las orejitas También vamos a usar una hebrita negra para marcar la nariz Ojitos de seguridad de 8 milímetros con sus croches Vamos a usar marcador Voy a usar un crochet de 2,2 para este algodón de 4 hebras Y por supuesto nuestro relleno Y teniendo listos todos los materiales vamos a comenzar Vamos a comenzar con nuestra hebra blanca Y porque vamos a hacer los ojitos primero Entonces vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntitos Lo tomamos aquí y pasamos a 21 Y vamos a hacer 6 puntos dentro de él Fijemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Tenemos los 6 puntitos, vamos a tirar para cerrar Y esta va a ser nuestra vuelta número 1 Para la vuelta número 2 vamos a aumentar en todos los puntitos Voy a tejer el primero Lo marcamos Y en este mismo punto hacemos otro Y en todos los puntos hacemos 2 Y vamos a tener 12 puntitos Y en la vuelta 3 vamos a tejer 1 Lo marca Tejemos 2, 3, 4 Y vamos a cerrar con un punto deslizado Voy a entrar aquí, voy a pasar mi hebrita así Pero en vez de cerrarla con esta hebrita Esta misma la paso acá Y ahí tenemos un punto deslizado Vamos a cortar suficiente hebra para coser Y vamos a tirar Y así nos va a quedar el ojito De nuestro pluto Y vamos a hacer 2 iguales Ahora le vamos a hacer el cuerpito a nuestro pluto Y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6 En la vuelta 2 vamos a aumentar en todos los puntos Vamos a tener 12 Entonces tejemos el primer puntito Marcamos Y en este mismo hacemos otro Y aumentamos un punto En todos los puntitos Y vamos a tener 12 puntos Ahora nos toca la vuelta número 3 Donde vamos a tejer un punto Marcamos Y en el siguiente hacemos un aumento Esto lo repetimos Un punto en aumento Y vamos a tener 18 puntos Ahora nos vamos por la vuelta número 4 Donde vamos a tejer un puntito Lo marcamos Tejemos 2 Y en este que sigue Hacemos un aumento Esto lo repetimos en toda la vuelta Y vamos a tener 24 puntos Ahora nos vamos por la vuelta número 5 Donde vamos a tejer 3 puntitos en aumento Tejemos el primero Marcamos Tejemos 2 3 Y en este que sigue Hacemos el aumento Esto lo repetimos Este puntito es un aumento Y vamos a tener 30 puntos Ahora nos toca Ahora nos toca la vuelta número 6 Donde vamos a tejer un puntito Marcamos Tejemos 2 3 4 Y en este que sigue Hacemos el aumento Esto lo repetimos en toda la vuelta Y vamos a tener un total de 36 puntos Ahora nos toca la vuelta número 7 Donde vamos a tejer un puntito Lo marcamos Y en cada punto tejemos un punto Vamos a tejer los 36 puntitos Y vamos a tejer los 36 puntitos Desde la vuelta número 7 Hasta la 19 Que va a ser el largo del cuerpito De nuestro muñequito Entonces ya tenemos Las 19 vueltitas Y ahora vamos a ponerle los ojitos Vamos a tomar los ojitos Que ya tejimos Si ustedes se fijan Quedan así como medios Como huevitos Tienen que tratar de que Los 4 puntitos queden hacia arriba Entonces tomamos el ojo Y este Se lo ponemos Donde está el anillo mágico Abajo Ahí se lo vamos metiendo Y travesemos el ojo Y va a quedar así Y hacemos lo mismo con el otro Se puede tener la vuelta bajito del anillo Y vamos a punto Entonces ahora Vamos a contar Desde el anillo Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y entre la 9 y la 10 Vamos a poner el ojito Vamos a poner este ojito Ahí Bien pesadito ahí Entonces ponemos un ojito ahí Y el otro Al ladito En la misma línea Nos vamos a soltar Miren Si lo estiran Les quedaría 1, 2, 3 Vamos a probar acá La idea es que estos ojitos Al coserlos Queden juntos Entonces Una boquita más A ver Entonces después Al coserlos Estos van a quedar pegaditos Entonces ahí están Listos los ojitos Y ahora Y ahora les vamos a Poner los brochecitos De seguridad En esta ocasión Se los voy a poner al revés Porque Se me va a dificultar Ponerlo al derecho Ya que Está muy Polita La base Así que La ponemos Ahí queda Y ahora vamos a seguir trabajando En el cuerpito de nuestro Pluto Para la vuelta Número 20 Vamos a tejer un puntito Marcamos Fijimos 2 3 4 Y ahora hacemos disminución Y como disminuimos Vamos a tomar La vista de delante El punto La del siguiente Pasamos entremedio Y juntamos estos Y ahí tenemos Una disminución invisible Esto lo vamos a hacer En toda la vuelta Y nos vamos a quedar Con 30 puntos Ahora nos toca La vuelta 21 Donde vamos a tejer Un puntito Marcamos Tejemos Tejemos 3 Y en este que sigue Hacemos una disminución Esto lo repetimos En toda la vuelta Y nos vamos a quedar Con un total De 24 puntos Ahora nos toca La vuelta 22 Donde vamos a tejer Un puntito Marcamos Tejemos 2 Y en este que sigue Hacemos una disminución Esto lo repetimos En toda la vuelta Y nos vamos a quedar Con 18 puntitos Ahora vamos a comenzar Ya a echarle relleno Porque como es más larguito Prefiero Que empecemos desde Y vamos a dejarlo Bien redondito Así que Echémosle Harto relleno A nuestro muñequito Vamos a ver Vamos a ver si me sale Mickey y Mimi Porque está bien complicado Por los cambios de color Ahora nos vamos Vamos por la vuelta Número 23 Donde vamos a tejer Un puntito Tejemos un puntito Lo marcamos Y en el siguiente Hacemos una disminución Esto lo repetimos En toda la vuelta Y nos vamos a quedar Con 12 puntos Ahora vamos Por la última vuelta Que es la vuelta 24 Donde vamos a tejer Un puntito Marcamos Y en el que sigue Hacemos una disminución Esto lo repetimos En toda la vuelta Y nos vamos a quedar Con 8 puntitos Entonces ahora Vamos a tomar una aguja Y vamos a cerrar El cuerpito Vamos a ir pasando La aguja Entre medio De los puntos De los 8 puntitos Y vamos a tirar Para cerrar Y vamos a hacer Un pequeño remate Aquí Tiro fuerte Y luego Tiro hacia adentro Y aquí también Tiro un poquito fuerte Y vamos a cortar Y ahora Ahí Acomodamos Y ahí estaría El cuerpo De nuestro fluto Lo vamos a hacer Ahora le vamos a hacer Las manitos A nuestro muñequito Y para eso Vamos a hacer Un anillo mágico De 6 Y vamos a tejer La vuelta 2 y 3 Los 6 puntitos Y vamos a hacer 4 2 que van a ser Las manitos Y 2 las patitas Y las vamos A reservar En café Para hacer las orejitas Vamos a hacer Un anillo mágico De 6 En la vuelta 2 Vamos a tejer Un punto en aumento Lo repetimos Vamos a tener 9 Vamos a tejer De la vuelta 3 A las 6 Los 9 puntitos En la vuelta 7 Tejemos un punto Una disminución Lo repetimos Vamos a tener 6 Y vamos a tejer De la vuelta 8 A las 10 Los 6 puntitos Y vamos a hacer 2 bolitas Y las vamos a hacer Y por último Le vamos a hacer El hocico Vamos a hacer El hocico Y para eso Vamos a hacer Una cadenita De 6 puntos Tejemos En la distancia Y tejemos 1 2 3 4 5 Y 6 Ahora vamos a tejer 1 Lo marcamos Tejemos 2 3 4 Y en el que sigue Hacemos un aumento Hacemos 2 puntitos 1 1 Y 2 Y ahora tejemos 1 2 3 Y en esta Que nos queda aquí Hacemos Un aumento De 2 1 Y 2 Y en total Vamos a tener 11 puntitos Ahora nos toca La vuelta Número 2 Vamos a tejer 1 Marcamos Tejemos 2 3 4 Y hacemos Un aumento Y en el siguiente Hacemos un aumento Y tejemos 1 2 3 Hacemos un aumento Y un aumento Y nos vamos a quedar Con 15 puntitos Hacemos el marcador Y vamos a tejer La vuelta 3 Hacemos un punto Lo marcamos Y vamos a tejer La vuelta 3 Los 15 puntitos Y tejemos La vuelta 3 Y 4 Los 15 puntos Y vamos a hacer Las mejillitas Y para esto Vamos a hacer Un anillo mágico De 6 Y vamos a cerrar Con un punto Delisado Y vamos a hacer Entonces ya tenemos Listas todas Nuestras piezas Y ahora vamos A armar Nuestro carrito Entonces vamos A coser El ojito Yo voy a cortar Este excedente Voy a tomar El ojito Y voy a Coserlo Tomando El cuerpito Y el ojito Y vamos cosiéndolo Todo alrededor Aquí también Me lo limito Lo estiran bien Para que les quede Bien cosidito Y después Cosen este de acá Ahora vamos A rellenar El ojito Y esto se lo vamos A poner justo Donde Terminen los ojitos Que nos quede Bien centrado Y lo cosemos Todo alrededor Como aquí Y vamos cosiendo Alrededor El ojito Así nos quedó Y ahora le vamos A coser las patitas Primero Estas las vamos Yo le eché Hacia adentro La hebrita Que nos queda Del unillo No tiene más relleno Que eso Y primero La vamos a cerrar Y luego Vamos a ganarla Donde está El ojito Un ojito Más abajo La ponemos Del ladito Y La pusimos En la parte recta Y luego Un puntito Un puntito Acá Al alto Pasar Unito Y perdemos El bracito Y hacemos Lo mismo Con el otro Con el otro Lo mismo Vamos a hacer Con las patitas Vamos a cerrarlas Primero Y estas Las vamos A poner Ahí Desde El cierre mágico Un, dos, tres Y sobre la vuelta Cuatro La vamos a coser Que nos quede cerquita En la misma Línea Del bracito Y la pusimos Aca bajito Y luego Acá Para evitar Que Baje el quesito Sino que se mantenga Hacia delito Y aquí Lo voy a rematar Hacia adentro Y hacemos Y hacemos Lo mismo Con la otra Ahora vamos A tomar Una hebrita negra Voy a entrar Por aquí Entre medio Del punto Entre medio Recuerden Entre medio Voy a salir Entre la primera Y segunda Vuelta Dejamos hebrita Para después Perder Y vamos A pasar Un, dos, tres Puntitos De un lado A otro Para marcar La naricita De nuestro Plot Se pasamos Varias veces De ahí Que llevo Tres Y cuatro Y vamos a Salir por acá Y ahora perdemos Esta hebra Primero la vamos A anudar Hacia adentro Vamos a cortar Y vamos A perder Hacia adentro Y ahí No se ve Una Entonces Antes de ponerle Las orejitas Y las mejillas Vamos a tomar La hebra verde Con la hebra Larguita Voy a entrar Por aquí Voy a salir En esta vuelta Entre El pollito O sea Entre Voy a salir En esta vuelta Entre la batita Y el hocico Y voy a ir Bordando El collet Entonces voy a pasar Mi aguja Paso Entremedio Tiro Voy a pasar Entremedio De aquí Hacia adelante Y tiro Y siempre Vamos a ir pasando Por dentro Del octopunto Que habíamos hecho Entonces vamos A bordear Todo El cuerpito Marcando El collar De nuestro muñequito En algún momento Se van a encontrar Con Un desnivel Porque si Sigue la línea Se van a dar cuenta Que en algún momento Como estamos tejiendo En espiral No va a ser recta Esta línea No va a ser recta Entonces Ustedes La van arreglando En el camino Antes de llegar A esta otra orilla Tienen que ir viendo Como va la línea Para que No se note tanto La diferencia Y así va Corriendo Todo El alrededor Del cuerpo Si le falta Más hebrita Sacan Amarran Y vuelven A entrar Por algún ladito Y así Entran más hebrita Ahora vamos A coser Las mejillitas Y primero Vamos a cortar Este excedente Llévenlo Al borde No lo corten Antes Y Le vamos A pegar Una aquí Y la otra Acá A la otra Y por último Le vamos a coser Las orejitas Esta La cosemos Acá arribita Primero Luego Vamos a tomar Nuestro pedito Y vamos Vamos a contar Un, dos, tres, cuatro, cinco Y sobre la vuelta Seis Vamos a coserle Una orejita Una orejita Aquí Y vamos a hacer Un, dos, tres, cuatro Y perdemos Hebrita Hacia Haciendo Pertear La orejita Y hacemos Lo mismo Y ya Está listo Nuestro lindo Pluto ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado Mucho este proyecto Que lo hayan podido realizar Gracias por verme Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo tutorial Díganme ¿Qué otro personaje De esta gama De estos Ofufi Le gustaría Que hiciéramos Comentenmelo Cuídense mucho No olviden suscribirse Y nos vemos En un próximo tutorial Chau 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 chau